La emergencia agropecuaria en todos los departamentos y distritos productivos que fueron afectados fundamentalmente por las heladas tardías de los meses de septiembre y octubre, básicamente, que fueron las más fuertes y dentro de los cuales, bueno, la zona de San Rafael y la zona de Alvear son las que tienen los mayores índices de daño, ¿no? Entonces, el declarar esta emergencia pone a los productores ubicados en esos distritos en, digamos, la posibilidad de recibir los beneficios de la ley de emergencia agropecuaria provincial, que básicamente son los beneficios del canon de riego, de irrigación y del impuesto inmobiliario referente a la finca. No obstante, ese decreto va a ser enviado a la Nación para que el Ministro Burjai le pueda homologarlo y una vez homologado, esos mismos productores pueden acceder a los beneficios nacionales, que son básicamente beneficios que tienen que ver con AFIP o el pago de impuestos nacionales, y temas crediticios con el Banco Nación. Eso es una parte del tema. Lo otro que nosotros hemos dispuesto desde la provincia es un aporte de 30 millones de pesos que van a ser destinados a ayudar a los productores más, digamos, afectados por estas heladas y estas contingencias climáticas en los municipios de San Rafael y de General Alvear. Solo a la zona sur, vuelvo a decir por qué, porque es en la zona donde se registran las mayores pérdidas y de hecho ayer publicamos el pronóstico de cosecha frutícola en donde quedó a las claras esas pérdidas. La forma en que va a ser bajada este dinero va a ser a través de convenios que se van a firmar con los municipios, con los intendentes de cada municipio, y eso es lo que estamos ahora negociando, tanto con el intendente de San Rafael, Emir Félix y de Alvear, Walter Marcolini, para que en forma proporcional el dinero se distribuya en función de qué, de los productores afectados básicamente, de modo de que luego la ayuda por hectárea, lo que siempre por ahí es la noticia, cuánto van a dar por hectárea, sea equivalente en ambos departamentos y no haya ningún tipo de diferencia. Es una serie de acciones desde parte del Poder Ejecutivo Provincial, también del Nacional, para que yo le denomino el plan de contingencia para asistir a estos productores afectados. Uno de ellos es el plan de sostenimiento de empleo que se financia a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de un convenio que debe firmarse entre la provincia y este ministerio, de modo de asistir a los productores, siempre que sean pequeños productores, el año pasado tuvimos este convenio, productores de hasta 20 hectáreas plantadas recibieron este beneficio, los empleados de los productores, cualquiera sea el tamaño de la finca, hasta 5 empleados, los contratistas de viña o frutales, todos, y también empleados de las agroindustrias que se vean afectadas por la falta de materia prima, digamos, en el trabajo. Eso está gestionado, están mandadas ya las notas, estuvimos reunidos, el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, con Miguel Ángel Ponte, que es el Secretario de Empleo, y bueno, nos han dicho que una vez declarada la emergencia, cosa que salió el lunes, enviáramos el decreto y ellos van a tramitar para hacer la prórroga de este convenio ya firmado que vence justamente ahora en diciembre. Con lo cual, estimo yo que enero probablemente se corte y a partir de febrero o marzo vuelva a reeditarse los beneficios para que tanto productores, contratistas, empleados, etc., como dije recién, puedan recibir este beneficio. El tema de los créditos, créditos para los productores en emergencia de hasta 100.000 pesos con un año de gracia y 4 años para pagarlo, es decir, perdón, y tasa cero, una cosa que hoy no existe prácticamente en el mercado, de hecho no existe, a través de dos fuentes de financiamiento. Una es el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, allí ya muchos productores declarados en emergencia en la temporada anterior han tramitado ese crédito, lo están recibiendo algunos, otros esperando para que salga, hay más de 1.000 carpetas presentadas, es decir, que en dinero, si se quiere, estamos hablando de más de 100 millones de pesos, y bueno, a los nuevos productores declarados en emergencia pueden acceder también a este crédito. Desde la provincia, a través de Mendoza Fiduciaria, vamos a poner a partir del mes que viene, de enero del nuevo año, un crédito de similares características para atender a estos mismos productores afectados por esta nueva emergencia agropecuaria. Nosotros tenemos denunciadas en la zona sur más o menos unas 32.000 hectáreas afectadas por estos fenómenos climáticos. No obstante, esta ayuda se va a dar bajo las condiciones de lo que fue el Plan Poda del año 2014, con lo cual es hasta 10 hectáreas por productor. Entonces, de esas 32.000 hectáreas, seguramente cuando uno pone ese límite se achiquen un poco. Ese número concretamente no tenemos todavía para darlo, cuánto es por hectárea, por supuesto que tenemos alguna estimación. Pero bueno, la idea es que trate de ser por lo menos, al menos unos 2.000 pesos por hectárea. Si se alcanza para más, por supuesto que así será. Primero hay que hacer las cuentas y cerrarlo. No obstante, no es la única ayuda. Recuerden que muchos de esos productores están encriptos o son adheridos al fondo compensador agrícola, que eso termina la temporada y se va a pagar ese fondo compensador. Por allí se paga a razón de 8.500 pesos por hectárea dañada al 100%. Es un valor equivalente como para hacer las cuentas. Allí muchos productores en la helada se paga hasta 10 hectáreas. Bueno, muchos productores que supóngase que ha perdido el 100%, que hay de esos muchos acá en el sur, bueno, si tiene 10 hectáreas cobrará 85.000 pesos una vez finalizada la temporada.